Fernando del Solar olvida el trago amargo que pasó con Ingrid y se da la oportunidad de amar con actriz de Televisa. El conductor regresó a la pantalla chica con nuevo proyecto y con nuevas ganas de amar. El conductor Fernando del Solar regresó a la pantalla chica en la empresa Televisa con toda la actitud de dejar atrás los malos ratos que lo hicieron sufrir ya que recordemos luchó una fuerte batalla contra el cáncer además de tener distintos problemas familiares con su ex mujer Ingrid Coronado pero al parecer ahora la suerte le sonríe ya que se encuentra muy feliz trabajando en el proyecto Mula de 3 que protagoniza junto con Raúl Araiza y Ulises de la Torre además de la película La familia de mi ex en donde comparte créditos con la actriz Ana Patricia Rojo según varios medios de comunicación aseguran que lo que lo tiene más feliz que cualquier cosa es que pudo volver a confiar en el amor y se está dando una oportunidad con Patricia Rojo la cual tiene la misma edad que el actor y que también tuvo relaciones dolorosas. Nos enteramos de que ha decidido darle una nueva oportunidad al amor iniciando una relación con Ana Patricia Rojo también de 43 indicó una fuente a la publicación ahora que trabajaron en la película La familia de mi ex fue tanta la química entre ellos que se dan la oportunidad de amar y él está encantado añadió Fernando al parecer quiso dejar a un lado el mal trago que pasó junto a la madre de sus hijos con la cual sostuvo una fuerte batalla en los juzgados y de dimes y diretes por cadri.mx 21 de marzo de 2017